Hola amigos, el día de hoy me encuentro en los exteriores de South Oasis, un lugar que nos ofrece servicios de cafetería, heladería y frutería. Acompáñenme para conocer un poquito la historia que hay detrás de este acogedor y maravilloso lugar. Bienvenidos a South Oasis. Me presento, soy Elizabeth Ankur, actualmente soy ingeniero en software y bueno, a lo largo de este tiempo he ido creando algunos emprendimientos dedicados en la parte tecnológica, pero que actualmente me estoy dedicando a este proyecto que es la cafetería, que es llamada South Oasis, junto a mi pareja, que también tiene conocimiento sobre esto. Yo soy Nayeli Jaramillo, soy ingeniera industrial y me dedico al físico-culturismo, deporte en el cual he obtenido premios locales y nacionales. De aquí nació la idea básicamente en ofrecer algo saludable a la ciudadanía. La idea nació así en conjunto, ya que queríamos buscar un lugar de tranquilidad para que las personas puedan venir a relajarse y salir del bullicio de la ciudad. Es por eso que el lema de South Oasis es Datum Break, para que tú puedas venir y descansar y tomar un jugo o algún café de forma tranquila saliendo del bullicio de la ciudad. Nos gustó esta ubicación que es frente al estadio, ya que es una zona bastante deportiva. Estamos rodeados de gimnasios, también del estadio donde las personas vienen a caminar. Entonces creemos que es un lugar idóneo para que nosotros podamos ofrecer los productos que actualmente necesitan o quieren las personas. Como conocemos el tema deportivo, también ofrecemos cosas saludables. Es lo que necesita en sí un deportista en su alimentación. Entre las cosas que ofrecemos y todos son jugos verdes, ofrecemos post-entreno y bueno, en sí toda la parte de cafetería, pero haciéndolo de una forma más saludable. Aunque nos enfocamos también en el tema saludable, también ofrecemos, por ejemplo, bolones, tigrillos, matepillos, opciones para que las personas también puedan venir y no solo, digamos, encontrar cosas que quizás no les gusten. Siempre estamos variando y viendo cómo la percepción que tenemos de las personas y según eso, como también recién empezamos, modificando y haciendo las cosas para que los clientes o las personas puedan venir a visitarnos. Como yo me he dedicado ya en el área del emprendimiento, he sacado algunos proyectos, he estado pensando siempre en nuevas alternativas y bueno, pensando con mi pareja, estuvimos ahí algunos días viendo qué podemos hacer en conjunto. Como ella se dedica a la parte del deporte y yo conozco un poco del emprendimiento, decidimos hacer un lugar que sea saludable para las personas, que es Soutoasis y además ofrecer tigrillos, cafés y más cosas para que las personas puedan venir aquí y darse un break, como es nuestro lema. Igual el apoyo de nuestra familia, que siempre ha estado ahí y nos ha apoyado y bueno, pues siempre son los primeros clientes que se tienen, pero es bueno saber que contamos con el apoyo de ellos. En sí es la innovación, como somos nuevos, vamos viendo la acogida que tenemos con las personas y bueno, nuestro menú tiene no solo la parte saludable, también nos enfocamos en todo el público, en lo que por eso ofrecemos la parte de cafetería, la que tenemos tigrillos, motepillos, bolones, empanadas de verde, también ofrecemos helados, ensaladas de frutas, jugos. Estamos ubicados frente al estadio, que es una zona bastante deportiva, estamos rodeados de gimnasios, de personas que suelen hacer mucho deporte, igual en el estadio suelen venir a hacer bailoterapias, a caminar, entonces también vimos todo eso y creímos que es una buena idea poner este local en esta ubicación que es frente al estadio. Al inicio, como todo negocio que emprende cualquier persona, es complicado, porque lo más difícil es que las personas vengan a visitarnos, vemos que cadenas internacionales pueden venir y se llenan, pero cuando es algo local, pues sí es un poco más complicado. Al inicio es difícil, hemos pasado meses ahí, incluso sin clientes al inicio, bueno, nuestra familia, amigos que siempre han estado apoyándonos, pero que ya conforme pasan los días o pasa el tiempo, hemos, digamos, sacado productos y todo, y las personas llevan viendo, vienen igual a visitar, también ha habido apoyo de personas que viven por estos alrededores, personas del estadio. Les invitamos a toda la ciudadanía lojana a que nos visite, estamos ubicados en la Azuaya, entre Emiliano Ortega y Macara, frente al estadio. Nos encuentran en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Sotoasis, y también pueden hacer pedidos a través del 098 47 094 46, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ya que aquí publicamos promociones para que más personas puedan venir a visitarnos. Visítanos en Sotoasis y date un break.